Bienvenidos a E-Life un día más. Hola, Javi Gamer, Vidal, ¿cómo estás? Bien, bien. Deseando otro capítulo más. Ya llevamos unos cuantos, sé con la broma. Oye, ya tenemos a puntito. Mira, mira, mira. Mira quién tenemos esperando para la entrevista. Ulises, Ulises Prieto. Ey, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí estaba de relax, tomándome un cafélico para entrar en tono y estar preparado para la entrevista. Ya te veo. ¿Estás preparado, no? Hombre, yo siempre. Eso nunca falla. Hay algún tipo de... Nací preparado. Así me gusta. ¿Algún temor de lo que pueda pasar en la entrevista? No sé si te han contado... A ver, habiendo sido jurado de Mastercaster y teniendo aquí a Vidal, hombre, tengo miedo de que haya represalias. A lo mejor tiene alguna crítica de todo lo que le hicimos. Lo veremos. En unos minutitos estarás aquí con todos nosotros. Te esperamos. Lo tenemos todo listo. A Javi, a Ulises, a un servidor. Y todo esto que os avanzamos ahora mismo en el sumario de E-Life. T1 ficha un nuevo faker con solo 16 añitos. Ibai se vuelve a hacer viral con el perdón de Messi y la ayuda del Kun. Ya tenemos fechas para la nueva temporada de Fortnite y The Call of Duty después del parón por la situación del Black Lives Matter. Y la guinda la pone Ulises Prieto, un portento que sabe mucho, demasiado, sobre LOL, CSGO y que ahora está más que viciado a Valorant. Entramos en el territorio de la actualidad eSports con nuestro caster, gamer, DJ, cantante y hombre polifacético de cabecera, Javi Vidal. Si eres tú, no te rías. Eres tú. Es tu universo, el universo Vidal. Te voy a dejar que escribas mi currículum, Muriel. Hombre, te irá bien la cosa, si lo escribo yo. Cojo el encargo. Cojo el encargo, te relleno el LinkedIn, que eso se lleva mucho ahora para ir a las empresas. Te lo hago, te lo hago. Ahora, en cuanto acabemos de la actualidad y vayamos a la entrevista, en ese momentito lo tienes hecho. Pero vamos a lo que nos atañe, que es la actualidad eSports, la más destacada. Y es que T1 ha fichado al suplente de Faker, pero ojito, ojito, que solo tiene 16 años. No es una broma. Es que es así, es una realidad. Los videojuegos cada vez van a ser jugados por gente con menos edad. El rango de edad en los eSports es muy bajo y cada vez es menos. 16 años. A mí ya ni me sorprende, Uriol, porque es que nos llevan ventaja. Eso sí, eso sí. El suplente de Faker, para suplir a Faker le faltan muchos años de experiencia. Bueno, a ver, el chaval es closer. T1 ha apostado fuerte. Entiendo que es, digamos, no ahora esa suplencia, sino de decir, bueno, lo tenemos aquí. Eso es como fichar al nuevo Messi, ¿no? Para entendernos. Pues vamos a fichar al nuevo Faker, que además se parecen un poquito ahí closer y Faker. Ya se han conocido, porque T1 hizo un tuit ahí en un video que se presentaban ahí muy formalmente. Hacía mucha gracia. Pero no, hombre, no. Entiendo que Faker ahí aún tiene cuerda buena. Un hombre a tener en cuenta y al final es lo que tú dices. El papel de ser el sucesor de Faker no lo puede tener cualquiera. Así que con las expectativas muy altas. Bueno, aparte espero que no pase eso de que se gafa, ¿no? Cuando alguien le dices, no, eres el sucesor de... Bueno, y ahí vienen todos los males. Como que le decían a Bojan en el Barça. Mira, no vamos a entrar en ese tema, porque este programa no es sobre fútbol, aunque podemos hablar, pero sí. Y como a tantos otros, o sea... Y como a tantos otros, y como a tantos otros. En el momento en que alguien te llama por el apodo de otro, vas mal, ¿no? Yo recuerdo que ha habido el Maradona de los Cárpatos, historias así como apodo, y eso ya ha hecho que la gente vaya para abajo. O sea que le deseamos a Closer que siga un camino tranquilo, a Faker que siga dándolo todo y así eso de una forma natural. Se produce ese relevo con los años, pues todo eso bueno que tendremos. Por cierto, Javi, que estuvimos hablando la semana pasada, en el capítulo anterior, del Tweet Rivals de Valorant, en aquel lanzamiento, digamos, este fin de semana que se hizo por equipos, y ganó el de Mixwell, ¿eh? Lo dejemos claro aquí anotado. Ganó representación española ahí, y a mí lo que más me gusta es que Mixwell, por declaraciones de él en su stream y tal, no tiene muy claro si quiere competir en Valorant o no a nivel profesional, si prefieres como creador de contenido, como jugador pro, pero sin equipo. Pero yo creo que este tipo de cosas le dan sed y le hacen darse cuenta de que realmente el tío es muy bueno y puede llegar muy lejos en Valorant. Bueno, pues esperaremos a ver cómo evoluciona todo. Era el primer torneo así, digamos, como a gran escala o de gran presentación sobre Valorant, pero seguro que habrá muchísimos más y los disfrutaremos. Que luego hablamos de Valorant largo y tendido, con Ulises, ¿eh? Que está ahí esperando todavía, ya lo hemos visto antes en la introducción. Pero, cambio de tema radical, porque Ibai, Ibai Llanos, el otro día en uno de sus streams le pasó algo muy emotivo. Es que obtuvo, por fin, él estaba preocupado con la historia esa de Messi, ¿no? En el evento de Adidas, que no le había saludado bien, que se había puesto nervioso, y recibió el perdón del propio Messi, a quien él llama Dios y que es Dios, por su no saludo. Sí, sí, sí. Es que el vídeo, o sea, no tiene pérdida. Miraros todo el mundo el clip que tiene con... es con el Kun, ¿no? Con el Kun, con el Kun, sí, sí, sí. Con el Kun Agüero. Es súper divertido. Yo me morí de risa, porque es que además van analizando por partes todo el vídeo y un momento concreto en el que se sacan la foto, Ibai se va sin ganar a Messi. Ibai en el vídeo original dice, le hago ok y me piro, ¿cómo puede ser? O sea, le levanta el dedito y se va y ni le mira, ¿no? Y el Kun le dice, pero ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Cómo está pasando eso? Es increíble. No, no, la conversación es sensacional, pero... Brutal, brutal. A mí no me queda claro, hay un momento en el que Messi, o sea, el Kun le pide a Messi o le está contando a Messi lo que pasa, Messi manda una nota de audio al Kun y se la ponen a Ibai, ¿no? Y al principio de la nota dice, decirle a Ibai que no hay problema, ¿no? Que está perdonado, que no pasa nada. Ibai, bueno, ya lo conocemos, se levanta, grita, estoy salvado. Pero de repente el Kun le da al play otra vez y hay un comentario ahí que deja entrever que a Leo la actitud del momento no le gustó. No le gustó, le está perdonando, pero le dice, bueno, me dejaste mal, le dice. Sí, a ver, es que las cosas como son, ¿no? Ibai estaría muy nervioso. Pero bueno, a mí me hizo mucha gracia el comentario de Ibai de, bueno, tengo el perdón de Messi y ya puedo entrar en Argentina. Eso es genial, eso es genial, porque además se va diciendo, van a Argentina, una tierra que yo amo y no me dejan entrar porque me van a matar. Y ahora ya sí, bueno, es sensacional como todo lo que hace Ibai y que consiga que Leo Messi le termine mandando una nota de WhatsApp. Eso es increíble. Nada, es que no cabe en ninguna cabeza, es sensacional. Para que terminaremos este universo Vidal y haremos una cosa hoy, un experimento. No sé si lo haremos más o no, pero en esta ocasión nos va bien. Mezclaremos un poco últimas noticias con lo que hacemos al final del universo, que es lo mejor de la semana, Javi, porque tenemos fechas para los eventos pospuestos por el tema del Black Lives Matter, todo ese conflicto de racismo que sobre todo se está viviendo mucho en Estados Unidos y hay empresas que obviamente, digamos, con buen hacer, dijeron, oye, posponemos esta semana lo que teníamos previsto y ya lo haremos. Y ya hay fechas para eso. Sí, ya hay fechas. Lo que tú decías, no querían quitar protagonismo a todo el movimiento que ha salido en Estados Unidos a raíz de lo de George Floyd, etc. Y bueno, por el lado de Fornite, por ejemplo, el nuevo evento va a estar disponible a partir del lunes 15 de junio y la temporada 3 tiene fecha oficial ya también, que es el 17 de junio. Sí, el dispositivo se llama el nuevo evento. No se sabe nada o por lo menos no se ha filtrado nada hasta la fecha, pero bueno, que Fornite lo hemos visto las últimas semanas, meter DJs, conciertos, trajeros de películas. Sí, es lo que nos queda esperar de Fornite. Más eventos masivos, con caras conocidas, con ídolos del pop, básicamente. Bueno, estaremos ahí expectantes a ver qué nos traen en este dispositivo. Y también Call of Duty Modern Warfare, temporada 4, que ya tiene fecha, la pospuso, y justo la hemos sabido estos días. Sí, es una semana más, unas semanas ajetreaditas para Activision Blizzard, que dicen que el 10 de junio, véase, mañana, se estrenaría esta nueva etapa del juego, que va a traer mapa nuevo, The Warzone me refiero, Season Pass, etc. Y digo que es ajetreada porque casualmente Destiny 2, juego de la misma compañía, empieza la Saison nueva también la próxima semana, así que van a estar a tope. No, no, ahí va a haber horas y horas de shooters para todos los amantes de COD, de Call of Duty, y con ese mapa de Warzone, que ha habido muchas especulaciones sobre si será bueno, si no, si será contraproducente, bueno, veremos. Yo te digo una cosa, Oriol, a mí el Warzone me encantó, no sé por qué dejé de jugarlo, no sé si fue la salida de Valorant, o no sé si que al final el mapa se te hace repetitivo, a pesar de que es gigantesco, pero yo lo voy a probar, porque a mí me parece muy divertido, de primeras al menos. No, no, somos dos, yo también lo voy a probar, obviamente, y ahí estaremos... Oye, nada, nos vemos ahí, te reto, y nos metemos en un equipo o algo, ¿eh? Ya quiere que le haga el carrito, claro. Oye, qué cabrón, ¿no? Nada, nada, para nada. No, pero eso es lo que se dice siempre, hombre, no te ofendas, no te ofendas, que es verdad, pero... Vale, no te ofendas, pero es verdad. Esto es como la gente que te insulta y luego te dice, pero con amor, ¿eh? Esa gente siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Con cariño, que dices, no, pero si no ha habido cariño ninguno en tu expresión, ¿para qué me pides perdón ahora? Ahora, ¿no? Me parece acojonante. Y acabamos ya, porque este fin de semana comienza el split de verano de la MSI Internacional de LOL, Eventazo, que lo hará unas cuantas semanas, pero empieza ahora, justo este viernes. Sí, Eventazo, que es una pena que este año vayamos a tener que disfrutar de manera online, porque siempre es uno de los eventos más, digamos, más grandes y sobre el que hay más expectativas siempre en la comunidad de League of Legends. Pero bueno, aún así, otro año más que vamos a poder disfrutarlo y además, bueno, también con la participación de equipos con representación española, que eso siempre es interesante. Además, todo el mundo tiene ya la vista en G2, aquí todo el mundo con Papi Ocelote, que ya ha ganado el año pasado y, bueno, tienen más sed todavía. Se abre la jornada del viernes a las 6 de la tarde con un G2 Mad Lions. Nada, casi nada. Vaya, hablando de representación española, pues mira. No, no, será un torneazo, esto dura varias semanas, pero este fin de día ya tenemos muchos partidos. De hecho, van 5 por día, digamos, todo el fin de semana. 15 partidos, muy apetecibles todos ellos. En el Twitch de LVP, ¿no es esto? En castellano, en el Twitch de LVP, siempre. Con los mejores comentaristas, además, con el LOL en castellano. Perfecto. Pues lo que decía, de viernes a domingo, primera jornada. De hecho, y lo estamos viendo ahora, además han presentado todo esto con un anuncio muy, muy chulo, original, para llamar la atención de todo el público. Contra más gente pueda entrar, mejor. Y tenemos a Caps de G2, que se ve que quiere desayunar un poco, se encuentra unos cereales muy especiales. Bueno, no os cuento más y que se vea. Como molan, como molan estos anuncios, estas iniciativas curiosas, esos cereales con la forma del logo de Lek y demás. Muy divertido. Bueno, hasta aquí el Universo Vidal de hoy. Y nos vamos ya, Javi, a ver a Ulises Prieto para la entrevista, que si ha estado todo este rato, bebiéndose aquel café que nos enseñó al principio, tiene que estar de los nervios. O sea que... Y la pregunta, ¿cuántas veces habrá ido al baño? Ah, eso lo sabremos ahora. Venga, rápido, a la entrevista. Y llegó ya el momento de la entrevista. Entre risas este señor, que es comentarista de la LVP. Y según dice en su bio en redes, lo dice la bio, que no lo digo yo que conste, es imbécil a tiempo completo. Aunque a mí me parece la más de simpaticote. Así, de primera vista, lo descubriremos ahora. Lo que me da miedo es cuánto sueño puede haber acumulado y si llega dormido, después de haber jugado Valorant 24-7, desde que salió de forma oficial y antes. Pero bueno, le presentamos, Ulises Prieto, bienvenido a eLife. Muy buenas. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, bien, bien. Aquí con Javi Gamer Vidal. Creo que ya os conocéis. Un poquito. Me suena a suerte. Un poquito. Sí, sí. A mí también. Veo cierta ironía en ese un poquito, pero ahora lo descubriremos. ¿Tú eres el que salía en el programa este de México cantando? ¿Has tenido un huevo, tío? Sí, el de los casters, ese. Ah, no, el de los casters. Vale, yo pensaba que me decías el de cantar. El programa de México. Claro. Había un chaval que se parecía a ti. Ah, sí, sí. También había uno en el de los casters de jurado que se parecía a ti también. Ah, no, pero ese es un imbécil. Perfecto. Nada, no se conocen absolutamente de nada, como podéis comprobar. Así que vamos a empezar. Se me hace raro hacerlo así porque quería hablar de eSports, pero como tú lo pediste y es tu deseo, pues, oye, lo voy a hacer ya de entrada, nos lo quitamos de encima. Y es que cuéntanos tu secreto mejor guardado. ¿Cuántas veces vas de media al día al baño? ¿Mayores, menores o total? La que quieras. Bueno, esto era para desengrasar un poco la entrevista, pero veo que vamos a empezar con un tono alto, así que tú mismo. Englóbalas, englóbalas. Englóbalas. A ver... Diría que la media estará entre 5 o 6. Parezco... 5 o 6. 5 o 6. Pero ahora es que ahora necesitamos a ver cuántas son mayores y cuántas no. Necesitamos datos. A ver, no voy a engañaros. Soy una persona que me ha demasiado. O sea, yo literalmente retengo cero líquidos. Líquido que bebo, líquido que al rato estoy expulsando. Es más, como anécdota, aún recuerdo final... No, semifinal. Superliga Orange. Barcelona Games World. Baskonia contra Asurro Garmin, si no recuerdo los equipos. Perdona, ¿estás recordando fecha y hora de un día que fuiste a mear? Sí. Me parece increíble. Es el día más épico. O sea, literalmente, yo soy una persona, por ejemplo, cuando estoy casteando, me puedo llegar a beber... Bueno, depende. Pero normalmente ponen botellitas pequeñas. Pues a lo mejor en un mismo casteo que dura una hora, pues a lo mejor me ventilo 15 botellas de agua. Bebo mucha agua. Es por eso también que voy mucho al baño. Y literalmente, aquella vez íbamos con retraso, porque después teníamos que castear World's. Y era... Terminábamos de castear, yo cogía mi coche, me llevaba todos los casters, los dejaba en la puerta de la oficina antigua, me iba a aparcar, volvía y empezamos a castear los World's. Íbamos con retraso, sería el mejor de cinco. Del tercer al cuarto mapa, un minuto de pausa. El baño, a cinco minutos corriendo. No pasa nada, aguanto. Del cuarto al quinto, más de lo mismo. Entramos partido de 53 minutos, con más de 20 minutos de pausas de por medio. En el último instante, una pausa, no me aguantaba más. Yo pensando, meo en una botella, todas las cámaras grabando, y yo en plan de, mira, a tomar por culo. No aguanto más. Salí corriendo, fui a mear, y volví justo que me lo tiraban en el lecho. ¡Uf! ¡Uf! Al límite, me lo he imaginado con música de emisión imposible de fondo, ¿eh? Y ahí rozando el palo. Me estaba muriendo, ¿eh? Bueno, cinco o seis, ¿eh? ¿Has dicho? Perfecto. El dato queda ahí, ya está. Lo reseñamos si hace falta en pantalla, que Aitor, nuestro magnífico editor de eLife, seguro que tiene a bien de ponernos algún cartelito original. ¡No! ¡Hostia! Empiezas pronto, empiezas pronto. Aguanta un poco, aguanta un poco. Dejamos aquí la parte censurable, o no. Igual llegarán más. Vamos al lío, que si no esto parece Sálvame Deluxe. Y la historia es que yo te veo últimamente muy viciado a Valorant. Incluso en una entrevista te leí el otro día decir que cuando duermes, le tecleas la pierna a tu pareja del rato que has estado ahí jugando. ¿Cómo ha sido esta primera semana oficial? Porque ya sé que has jugado en la beta cerrada, pero la primera semana oficial, ¿cómo ha ido? Ha ido mal. Ha ido mal porque empezaba a las siete de la mañana y no he tenido tiempo para jugar. O sea, literalmente, no es broma. Llevaré, el juego salió el martes, y llevaré jugadas... ¿Ocho o nueve partidas? ¿Solo? Tendría que llevar cincuenta. No, no, en serio. Es que no he podido jugar. Es que no he parado. Estoy hasta arriba de trabajo. No he tenido casi tiempo libre. En lugar de tener dos días de castillo, he tenido tres porque hemos tenido desempates. Es que, literalmente, no he parado. Y en el poco tiempo que he tenido es eso. Llevo muy pocas partidas y tengo un mono estil que me subo por las paredes. O sea, podríamos concluir, después de estas dos primeras preguntas, que vas mucho más al baño que jugar a Valorant. A día de hoy, sí. Madre de mi vida. Madre de mi vida. No me lo puedo creer. Oye, por cierto, que la semana pasada tuvimos aquí a Coreans de SL España, el link aquí arriba, como siempre ya lo sabéis. Él es muy de CSGO y aquí nuestro amigo Javi le preguntó si tenía que temerle CSGO a Valorant como una amenaza real ya, a fecha de hoy, para Counter. Para ti, que has tocado ambos, ¿crees que lo es? ¿Que hay peligro de que Valorant se coma a CS? En España, 100%. En Europa, no. En Europa aún le falta mucho historia. Estamos hablando de que Counter-Strike es un juego con 20 años de historia. Hablamos de que tiene una base, una escena enorme. El problema está en que en España esa base no es tan grande, es pequeña y también es inestable. Porque la gran mayor parte de esa base prácticamente es jugadores de nicho. Son gente que ya le gusta el Counter y que lo juegan y muchos de ellos están jugando al Valorant. ¿Y qué pasa cuando juegan al Valorant? Que me interesa más ver el streaming del Valorant que el streaming del Counter-Strike. Yo creo que en España sí que le puede hacer bastante daño. Creo que no van a perder su gran base porque al final son gente que les gusta el Counter porque se mantiene como es y les gusta jugarlo y para eso llevan muchos años jugándolo. Pero aquí en España yo creo que Valorant le va a meter un repaso, por desgracia, al Counter-Strike. Un juego que se merece mucho más cariño del poco que ha tenido. Me resultó muy curioso porque tanto Coreans como Ulises nos han dado prácticamente la misma respuesta y es que Riot en España tiene mucho poder y es realmente un peligro para CSGO. Lo que a mí me lleva a pincharte un poco, Ulises. Empezamos. De aquí a un año vista ¿vas a dividirte entre CSGO y Valorant? ¿Te vas a decantar por uno? ¿La carrera de Ulises hacia dónde va? Es difícil responderlo porque yo soy de ese tipo de personas que a mí me gusta estar en todas partes. Yo estaba en el LoL muy cómodamente haciendo League of Legends y me fui, me senté delante de mi jefe, Gerard Sinfreu, y junto con también... No, solo fue con Gerard en esta ocasión. Y dije, quiero castear CSGO. O sea, yo hablé con él justo después de volver de una baja de siete meses, siete meses en mi casa después de lo de la molia, y le digo, oye, que quiero castear CSGO. Y me dice, no, no, Ulises, te necesitamos al 100% en el LoL. O sea, dependemos ahora mismo mucho de ti, generas mucho trabajo detrás, y no puedo prescindir de ti para estar también en CSGO. Le dije, dame un día. Necesito un día de CSGO a la semana. Y ahora soy casta de CSGO. ¡Qué buena táctica! Cómo se buscó ahí la forma y, de hecho, me va genial que lo hayas planteado así porque, claro, ahora estás metido, pues eso, mucho en CSGO, intentando jugar más a Valorant, ¿no? Que, bueno, salvando las distancias... Ha tocado mi tecla. Es que ha tocado mi tecla. Estoy enamorado del juego, literalmente. Amigo. Pero, claro, esos dos serían juegos, salvando las distancias, ¿no? Tipo shooter, demás, pero vienes de LoL, como has dicho, de mucho tiempo. Has tocado muchos otros palos. Y a mí me surge una incógnita que es cómo se va transformando uno a medida que hay que especializarse en comentar un eSport que no se parece en nada al anterior que has hecho. A ver, en realidad es muy difícil porque creo que cada persona tiene un carácter y tiene una forma de ser. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Gente que me veía en el League of Legends y que a lo mejor no eran tan fans míos y me decían, hostia, me caes bien, tío, pero es que desde que estás ahora haciendo shooters me gustas mucho más. Y es normal, pero yo soy un caster muy frenético, me vengo arriba, no puedo evitarlo, tengo un ritmo de navegación muy rápido. Y esto, en el LoL, está bien, pero el problema es que se transmite tantísima información y hay que ser tan puntual que a mucha gente le vuelve un poco loco. Hay gente que le flipa y hay gente que dice, hostia, el rap got aquí en el LoL como que no me pega. Después lo ves en el country y la gente está cantadísima y en el Valorant creo que va a pasar a hacer lo mismo. El mayor problema no es ese, el problema es si quieres hacer más de un juego al mismo tiempo. Porque al final, si quieres hacer más de un juego, yo cuando estaba en LoL y estaba en el country al mismo tiempo, me tenía que tragar todas las competiciones del LoL para estar al día, saber lo que pasaba, poder analizar más todas las competiciones. El country, si es verdad que el juego se mantiene, pero la escena no, la escena cambia, los juegos evolucionan, tienes que seguir los torres internacionales. Bueno, literalmente los comentaristas de por sí no tienen vida, pero si haces más de un juego, date por enterrado. Claro, esto me va fantástico porque me genera otra duda, ¿no? Hoy pensaba en esta entrevista que te íbamos a hacer, pensaba en ti, obviamente, en esas veces que vas al baño, aquí hay amor. De hecho, hombre, hemos coincidido hasta en tipo de camisas y camisetas hoy. Me gusta, me gusta. Llega el verano, parece que vamos a bailar salsa a un club de mala muerte, bueno, está súper bien todo. Yo apuntaba, pero lo que te decía, ¿estreameas mucho para analizar y poder jugar mejor a todos los esports o juegas a muchos juegos para poder streamear con más background, con más detalles sobre cada uno? Claro, ¿dónde está la balanza? A ver, yo es verdad que en mi caso de streamer, saco como streamer, yo en su momento hice mucho streaming cuando Twitch estaba justo arrancando, pero justo era el cambio de Justin a Twitch, veníamos de una plataforma que era Unet TV, yo en ese momento hecía mucho streaming desde Unet a Twitch y después, y en aquel entonces era jugador profesional de Battlefield 3, yo hacía streaming de lo que competía en ese momento y desde en cuando una partida y al LOL y yo dejé de hacer streaming cuando al poco entrara a castear, más que nada porque no tenía tiempo. Castear y al mismo tiempo hacer streaming simultáneamente es muy difícil porque si te apetece jugar una cosa que no es lo que casteas es bastante complicado. En mi caso, yo ahora mismo estoy metiendo muchas horas de streaming, las meto en valor porque es el juego, lo voy a decir literalmente, lo amo, me encanta, estoy enamorado de este juego, solo quiero jugar a esto. Durante los días en los que no había, intenté jugar al Counter, que el Counter, por ejemplo, me encanta castearlo, me vuelve loco y es un juego que siempre me ha gustado. Pero es que, joder, qué pocas ganas tenía de jugar al Counter. Eché tres partidas y rápidamente me puse a buscar lo que fuese Valoran para volverme loco. Yo te vi, y además te vimos también por Twitter sufrir, pidiéndole a la gente a qué juego, gente, a qué juego. Por favor, Valoran, dame media, aunque sea, media partida. Estás realmente enganchado, además se te ve en los ojillos. Aquí te he dicho también. Me había costado, mucho tiempo. Llevamos, mira, esto te va a gustar porque quizá hay gente que nos odia ya, pero llevamos seis programas, aunque enumeramos cinco porque el primero fue piloto, pero mira, lo voy a enumerar señalando. En el primero piloto Valoran, en el segundo vino Suha, fue Fortnite, aunque creo que hubo alguna noticia de Valoran, por tanto, otro programita con Valoran. En el tercero vino Bruno Feliu, capo, que estuvo rapeando, un freestyler muy bueno. Ahí sí que no hablamos, creo que tocamos más FIFA y demás. En el siguiente sí que fue Valoran a tope porque tuvimos a Álvaro pero por el medio metimos alguna noticia, le preguntamos sobre Valoran y tal. Con Coreans Valoran otra vez, que me he dejado de pasar la manita, pero Valoran otra vez y contigo Valoran otra vez. Aquí no hay manita que es el capítulo de hoy y no lo puedo promocionar, pero estamos enganchadísimos. Todos a Valoran, tú lo juegas más que yo seguro los dos, pero que Javi posible o no. Asumo un poco de responsabilidad también. Sí, no. ¿Sabes qué pasa? Todas las semanas. Claro, que Vidal por fin ha encontrado un juego en el que se te quedó abandonado por su publisher. Claro, como ya no juega cosas de Blizzard, pues ahora juega a Valoran. No pasa nada, no pasa nada. Oye, ya que estamos en un tono distendido, llega la hora de jugar a Any Life. ¿Te apetece o no? Vamos, venga, va. Te vamos a proponer tres situaciones cotidianas en las que necesitarías un compañero o una compañera para resolverlas, tú solo no podrás y tu misión será elegir cuál de los agentes de Valoran sin repetir en ningún caso, por lo tanto vamos a contar el que has elegido cada vez. Debes elegir a uno, ¿vale? Y obviamente como se hace en los exámenes haremos aquello de razones y respuestas señor Ulises. vale, vale. ¿Vale? Ok. Situación absoluta. Exactamente. Situación número uno. La leo porque es que es un poco rocambolesca y si no me voy a perder. Estás en fase uno de desescalada y se te antoja tomar una cañita en una terraza, ¿vale? Sales a la calle dispuesto a ello pero todas están a rebosar de gente y tienes que hacerte un hueco y desalojar una de esas mesas al solecito. ¿Quién de Valoran te ayuda con esto? El hijo a Bridge empieza por aturdirlos a todos, empiezan a sentirse incómodos, se introduce dentro del bar, utiliza una flash desde dentro, el camarero de dentro es un cabrón, yo lo culpo directamente al camarero, sé que es Bridge pero el camarero es un cabrón, está haciendo luces, qué gente más molesta, este bar no merece nuestra atención y para rematar ya utiliza directamente la réplica, la gente ve el cañón de fuego saliendo ahí, no saben qué hacer, salen corriendo, yo siento, cojo mi terraza y me tomo mi cañita tranquilo. Perfecto, Bridge en primera elección y gran razonamiento. Y yo, que con Bridge a mí me tomaría unas cañas, que tiene pinta de saberlo. Hombre, seguro que entiende de cervezas, Bridge. Oye, esta me la apunto porque yo llevo días intentando buscar una terraza y no hay puñetera forma de conseguir una, así que voy a salir con Bridge. Vamos a la segunda, cambio de tercio absoluto, ya sé que tienes pareja, ¿vale? Espero que no se enfade por esto porque es todo imaginación. Si lo veo, nada real, ¿vale? Estás en Tinder o en Instagram, ¿vale? Que total, se diga igual en las dos y aparece la opción de quedar a cenar con alguien que te ha llamado la atención y que es muy aficionado o aficionada a los esports. Tu problema, ficticio, ficticio, remarco otra vez, es que cuando quedas con alguien de forma personal, pues te suda la frente, las manos, te suda todo, ¿vale? No lo puedes aguantar, eres como un flan. ¿A qué personaje mandarías a la cita para encandilar en representación tuya y que esto salga bien? Tiene que suplir, eso lo va a tener muy difícil. Sobrado de confianza, sí señor. Le sudan las manos, le suda todo, pero el tío va sobrado. Yo me lo imagino la cita en plan de fingiendo, rollo, perdona, tengo que ir al baño. Un segundo, que voy al baño, ahora vengo. Vale. A ver, si cogiese a Omen aquí, podría encajar personalmente, tiene un poco de tos, carraspera, tiene frío ese día y por eso va con capucha, pero creo que a Omen lo vamos a reservar porque me podría levantar a las chicas, demasiado sexy. Hostia, es difícil, a ver. Vale, ya lo digo. Pienso, perdón, te voy a dar una pista, un comodín. estrictamente no tiene que ligar con la persona, sino convencerla de que tú eres el buen partido. Vale, solo tiene que convencerla. Sí, sí, da igual, da igual. Vamos a hacer algo un poco más elaborado. La elección será Zayfer. Y el motivo, ¿vale? El motivo es, en realidad, finge ser yo, simplemente le dirá que he tenido que ir, he tenido que ir a África a echar una mano y no me llevé protector solar, me he quemado un poco y el médico me ha recomendado utilizar este vendaje para que no me pueda dar el sol en la cara. Con la cámara, con la cámara, podré controlar la cita y poder decirle todo por un transmisor qué tiene que decir en cada momento y cómo tiene que actuar para que piense realmente que soy yo y después ya, pues, la segunda, la tercera cita y así eso voy yo. La primera, mientras me echo una partida de Calvarán, pues, le voy dando instrucciones. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, espero que en esa tercera cita que llevas tú vayas ataviado como Taifer y te vayas sacando un poco. Sí, no, me quito ahí. No, y te descubres, ya no estoy quemado. Tercera situación, tu afición a ir al baño, que ya hemos conocido al inicio de la entrevista, provoca que a media mañana se obstruya la cañería de tu inodoro, ¿vale? Ya veis que cuando quiero soy muy limpio en mi lenguaje y no uso palabras burdas y bastas. El problema es que te das cuenta tarde, justo al tirar de la cadena y empezar a ver con estupor que el agua sube, ¿sabes esa imagen de que sube por la taza, va a rebosar y te da como un pánico? ¿A qué agente pides... Estupor, 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 es una palabra que me encanta. La uso demasiado poco para mi gusto. La pregunta es, ¿a qué agente pides auxilio para evitar que se te llene la casa de mierda? Vale. Aquí es complicado, vale. Vamos a hacer análisis. Voy a hacer el análisis que hago normalmente pensando, pero voy a hacer vocal. Vale. Race no es una buena idea, me refiero, la rumba podría succionar el agua, pero no es una buena idea. Me refiero, que se va a atascar, puede explotar y a lo mejor me revienta la casa. Brimstone, bueno, tiene pinta de manitas, tiene pinta de manitas. Quizá podría ser bueno para arreglar la cañería, pero tampoco tiene muchas herramientas que me vayan a solucionar el problema. Sage, si lo congela, a lo mejor tenemos un problema porque me paso sin cagar tres días. Y no puede ser, claro. Reina, mira, lo siento mucho al toque mi reina, pero no coincide, no coincide con la descripción perfecta. ¿Qué más me quedaría para poder elegir? Jet, Jet no es una buena idea, Viper no es una buena idea, no quiero intoxicarme. Posiblemente, creo que la mejor solución es recurrir a Omen. ¿Ves? Y explicar por qué. Y es que me abrazo a Omen y le digo, Omen, llévame a casa con mi madre. Y me meto un teleporco en la última, aparezco en casa de la mamá y todo solucionado, que se llueve de mierda. Oye mamá, me envié un bistec con papas fritas y me quedo aquí una tempada. O sea, tu opción es esquivar el problema e irte por unos tuppers a casa de tu madre. En realidad, en realidad no. Seguimos a afrontar el problema, pero es que ningún personaje me podía ayudar a solucionar esa mierda. Me iba a tocar enmendarme, así que por lo menos me como un bistec con papas con mi mamá, después ya se hizo y me vuelvo con el Omen y le digo, venga Omen, este hay que limpiarlo por todas las partidas que me debes. Omen, arremángate que esta mierda es compartida. Ya estás metido en las tinieblas, tampoco hay tanta diferencia. Me encanta. Lo mejor el gesto de... Perfecto, sí, sí. Como de ir al fango, a bajar al fango. Es que no quiero hacer muchos símiles con eso porque la gente nos va a banear, nos va a echar y tampoco ese es el caso, pero muy bien jugado. Bridge, Cypher, Omen, gran elección. Hasta aquí el juego y sigamos con la entrevista normal, Javi y Vidal. ¿Ahora cómo lo recuperas esto? Es que no sé, la verdad es que no sé cómo recuperar esto. Yo tenía una pregunta que tú me hiciste en el King of the Beta hace dos semanas que va un poco de la mano con la primera que te hice que es ¿dónde se ve Ulises de aquí a un año? Pues sinceramente creo que me veo la misma situación que estoy ahora mismo porque ya son ocho años prácticamente representados de la misma forma yo creo que dentro de un año me veo casteando Valorant y sinceramente me haría ilusión que fuese en un evento presencial un evento presencial grande lo que igual que hemos tenido la oportunidad de hacer un vista alegre en este caso con League of Legends también lo hicimos con CSGO con la Blast un vista alegre de Valorant a rebosar lleno de gente pudiendo castear y Omen siendo el plato principal ¿y en cuanto a contenido vas a seguir a full con Twitch con YouTube como está hasta ahora o sea tu idea es que eso tire para arriba todo el rato me gustaría hacerlo mejor no te voy a engañar porque a día de hoy sí que es verdad que el streaming bien cumplo todo lo que puedo dentro de las capacidades que tengo yo tengo un trabajo tengo que hacer mis horas de trabajo y hay días que tengo que hacer streaming por la mañana y día que los hago por la tarde y día que tengo más tiempo y día que tengo menos pero eso estoy cumpliendo lo que sí que me gustaría es poder aprovechar mis capacidades para aportarle algo más a la comunidad porque dije que haría más contenido de YouTube pero la realidad es que no estoy cumpliendo saco los parches y apenas saco contenidos y sé que tengo mucho que ofrecerles pero no os voy a engañar es que actualmente no me queda tiempo es que con 8 horas trabajando un rato de streaming o saco un tiempo para mi chica o no sé ¿qué hago? ¿para qué estoy con ella? no, echarme no pero la cuestión está es que también quiero pasar tiempo con mi chica quiero tener algo en mi vida sé que es difícil hay otra gente que son claves de contenidos hacen streaming y crean vídeos y les sobra tiempo porque al final pues eso si te dedican 8 horas a streamear y 4 a trabajar en vídeos es suficiente pero es que ellos son 8 horas de trabajo más 5 horas de streaming más tiempo de dormir y querer pasar un poco de tiempo con mi pareja y hacer un poco de vídeo también propia es muy difícil pero me gustaría encontrar la fórmula o hacerme un horario de alguna forma en la que realmente pueda trabajar un poco y ayudar a la comunidad a lo que se merece bueno ya iremos acabando porque el tiempo ha pasado súper súper rápido pero no me quiero dejar dos cositas muy rápidas una es que tienes un lema que lo conocemos todo que lo has convertido en hashtag que es a petarse la pasta exactamente con Valorant bueno de hecho podría decir con Valorant con CS con todo hay que petarse mucho la pasta más que con cualquier otro juego más que con cualquier otro juego no lo creo creo que hay diferencias pero League of Legends por ejemplo es un juego que es donde empieza el lema petarse la pasta que básicamente te van sacando skins cada dos semanas y a veces te gustan a veces no pero alguna va cayendo la cuestión está en que tú en League of Legends normalmente metes 20 euritos y te pillas una skin y todo bien el CSGO me parece un problema y jamás lo hubiese promocionado porque CSGO el tema de las cajas es un descontrol yo por suerte no me he gastado mucho dinero en CSGO es decir que tengo un inventario que no merece el dinero que me he gastado pero he sido un afortunado un imbécil a tiempo completo pero bueno básicamente que tuve la fortuna y tengo un buen inventario pero yo apenas yo digo en el CSGO me habré gastado como máximo diría voy a decir 100 euros y sé que es menos y sé que es menos en el caso de Valorant yo estoy enamorado de las skins a mí me gustan yo soy del lema de si algo te gusta disfrútalo hay mucha gente que me dice pero tío si es gratis ¿para qué vas a pagar? mira yo tengo una regla ¿vale? interior eso me lo puse me lo puse hace mucho tiempo y esto lo explico muchas veces y es el juego es gratis ¿vale? pero si yo me quiero ir al cine voy a decir que me voy al cine con mi chica ¿vale? me voy a gastar en el cine aquí en Barcelona entre las entradas y las polomitas 30 euros voy a ir a una película que nadie me garantiza que sea buena a lo mejor veo la mayor mierda del universo y he pagado 30 euros por una hora y media en la que salgo y sé que he perdido el tiempo sin embargo me meto al Valorant y voy a invertir horas y horas lo puedo probar gratis juego todo lo que me da la gana y cuando lleve mil horas habrás dicho hostia si por cada hora y media me gastase 30 euros sería una fortuna pero por haberme gastado 100 150 200 euros en mil horas dos mil horas que voy a jugar a este juego a mí me parece completamente rentable para hacer más divertido el juego y es como mi parte de decir hostia me gusta lo que hacéis quiero que lo sintáis valorado a petarse la pasta bien hecho bien hecho con esa explicación me la peto hasta yo la pasta o sea que es que no es así es así no 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 al final hay que invertir en las cosas que están bien hechas y no me parece que haya ninguna mejor explicación que la que nos ha dado Ulises hoy tengo la lengua un poco trabadita y eso que he dormido bien bueno en fin que con esto vamos no nos queda tiempo para más dejamos aquí abajo las redes sociales de Sports and Life Sports and LF Twitter y Instagram para que podáis seguirnos estamos en Youtube suscribíos por favor suscribíos a este canal para ver y live y para ver todo lo que hacemos y os dejamos con el vídeo de el invitado de la semana que viene chao chao hasta otra hasta luego chao hola muy buenas soy el siguiente invitado de e-life pero he decidido mantener el anonimato hasta el martes que viene para mantener el hype e-life un podcast de Sports and Life